Muy buenas, Don Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, aquí en un restaurante madridista y de aficionados al fútbol en general del Barça y de la Leti, aquí. ¿Qué me dices? ¿Dónde? ¿Qué hay? Pero aquí en Madrid, entiendo. Sí, sí, en Martín Gala, que está también al lado de Las Gallas, siempre hay gente del Madrid, de Barcelona, jugadores, siempre tomando algo, comiendo, siempre venimos por aquí. Básicamente, básicamente donde está la buena información, que tú sabes que hay buena información, ¿verdad? Sí, sí, a 500 metros del Bernabéu, vamos, es una palabra, efectivamente. Bueno, más madridista que Tomás, no se puede ser, que además para comer se va siempre cerca del Bernabéu para no dejar de empaparse de ese ambiente madridista, ¿verdad? Claro, 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 claro. Aunque todo lo haces igual por móvil y el club está en las Fuerzas Armadas, en la Avenida de Fuerzas Armadas, está en Albaldebeva, que estás allí, vas allí y vuelves. Pero aquí también, aquí hay mucha gente, claro, del club, efectivamente, porque se queda mucho por aquí, se queda mucho por aquí a tomar algo, a comer, a hablar, a reunirse, efectivamente. Bueno, pues eso está muy bien, Tomás, porque además hoy vamos a establecer dos bloques para la entrevista de los que tenemos que hablar. Porque el otro día, además, ya le he comentado a la gente que sacaste vídeo con los nombres que van a estar con el nuevo Bernabéu, que lógicamente serán presentados como jugadores del Real Madrid. Pero el problema, Tomás, y ya abro aquí la entrevista con esto, luego vamos a dejar el Barça para un segundo bloque, que también hay mucho de lo que hablar. Hay mucha gente dentro de los medios, Tomás, que todavía aboga porque el Real Madrid no va a fichar a nadie esta temporada. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Qué información tienes tú? ¿Tú crees que simplemente se está lanzando contrainformación desde el Real Madrid para despistar? ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, se manda contrainformación desde el momento que se suelta el nombre de Mourinho, por ejemplo, si hay cambio de entrenador. Mourinho siempre es el recurso fácil que todo el mundo se agarra cada vez que hay un cambio de entrenador. Claro que va a haber un mínimo de un buen fichaje, de un gran fichaje, va a haberlo porque el Bernabéu está 100% totalmente hecho el 1 de octubre. A finales de septiembre-octubre está el primer partido que hay en el Bernabéu en octubre. El Bernabéu está totalmente terminado. Tiene que haber una gran presentación de fichajes. Eso, por supuesto, es uno. Uno seguro. Ya, para el Real Madrid es importantísimo que haya un gran jugador, un gran fichaje que de alguna manera sea el baluarte de ese nuevo estadio. ¿Es así? Eso es. Tiene que haber uno que sabemos que después, oye, vamos a hablar. Si Haaland pudiera venir o el Bernabéu pudieran venir en 2023, este verano vendrían. Que no, ya sabemos que por situaciones contractuales uno de los dos o ninguno, pero es más fácil que vengan en 2024. Entonces, esas cartas te las tienes que baluarte hasta 2024 porque no tienes más remedio, no depende de ti. Pero, aparte de eso, tienes que presentar este año un gran fichaje. El equipo se va renovando con transición. Ya se han hecho, como todos sabemos, Camavinga, Chouameni, Ceballos, que estaba y que ha vuelto y que se ha hecho como con el jugador. Rodrigo, Valverde, Militao, Vinicius. Tenemos el equipo hecho nuevo. Ahora, hay que rematarlo eso con un gran delantero, con otros dos centrocampistas que sustituyen a Kroos y a Moria. Aparte de que estén Valverde, Chouameni y Camavinga. Hace falta uno o dos centrocampistas más para rotar. Que como ahora, que hay el mejor centro del campo del mundo hoy en día es el del Madrid. Tienes seis jugadores que pongas la alineación que pongas, es el mejor centro del campo del mundo. Fíjate, estamos hablando de Chouameni, Camavinga, Ceballos, Valverde, Kroos y Modric. Rotando, pues cuando se vayan Kroos y Modric, que se irán, si no este año, puede ser que se vaya uno. El año que viene estarán los dos fuera seguro. Tendrán que fichar a otros dos. Uno puede ser el gran fichaje de este año, que puede ser Bellingham o ya veremos si es otro centrocampista. Tiene que haber un gran fichaje. Y después, se va a intentar un central. Depende también mucho de que Nacho se quede o no también, pero se va a intentar un central de futuro, que es Guardiol, pero se puede intentar otro jugador. Se tiene que venir. Prajín viene. Si Benzema vemos... Todo depende mucho del final de temporada. Si vemos que Benzema no se recupera y no tiene nivel, Benzema tiene que admitir que renueve o no, que renovará seguramente. Venga un delantero ya de más fuste. Claro, por el año que viene Hendrik y puede que venga Haaland o MAP u otro. Pero si vemos que Benzema en estos dos meses y medio se juega mucho, vemos que no recupera el nivel. Está todo un año a este nivel, que está medio lesionado, no se recupera bien porque tiene 35. En diciembre no olvidemos que cumple 36. Si vemos que no se recupera, habrá que hacer un fichaje ya de un delantero. Que no taparía el hecho de que aquello que venga, venga Haaland o venga MAP. Porque claro, Benzema ya el año que viene no contarías. Claro, en 2024 Benzema no estaría. Con lo cual, necesitas también otro delantero aparte que Haaland o MAP. Y a lo mejor por eso Ascensión nos renueva. Exactamente. Bueno, yo además le he comentado, Tomás, a la gente que si echamos mano del pasado de 2009, cuando vuelve Florentino la segunda vez, todos aquellos fichajes, Cristiano, Kaká, Benzema, en el mismo año, se pagaron. Porque hay gente que dice que claro, que nos gastaríamos mucho dinero. Yo le quiero recordar a la gente que tenemos casi 400 millones en caja y que aquellos fichajes se hicieron, vamos, dime sí o no, se hicieron con un crédito. Se pidió dinero prestado a Bankia en 2009. Con lo cual, no tenemos excusa para no fichar. Claro, no, o sea, ahora mismo hay 390 millones, 350 millones para fichar. Con 350 millones te puedes fichar, vamos, te puedes fichar hasta Haaland y MAP juntos. Efectivamente. Es decir, como si no viene Haaland y MAP, fíjate, puedes fichar a Bellingham, puedes fichar a Blobby, puedes fichar a Guardiol, puedes fichar... Mira, esos tres fichajes ya, como mucho, como mucho, como mucho, serían 300. Todavía te quedan 50 más. Fíjate, digo como mucho, que estamos hablando ya de fichajes de alto fuste, de pagar. Dices, claro que puedes fichar. Pues Frank García viene por 5 millones, Vinicius Tobías viene gratis, si fichas, hay un delantero por ahí. Que fichas a un delantero de segundo nivel te vale 40 millones, dinero hay. El asunto es que si gastas todo el dinero ahora o haces un gran fichaje ahora y traes a Brajín, traes a Vinicius Tobías, traes a Frank García, pues ponte que solo traes un delantero en pista y el año que viene ficharías otro delantero. Yo creo que aparte de Brajín, que puede ser delantero, vendría otro delantero de segundo nivel. Pero a lo mejor no, a lo mejor se queda Brajín y no. Pero tiene que haber fichajes. Claro, un gran fichaje va a haber, pero el año que viene va a haber más. Lógicamente que es, además, el año que viene es cuando, pase lo que pase, este verano de las renovaciones, el año que viene sí que es seguro que no están ni Kroos, ni Modric, ni Benzema. Hacer esa cuenta, sin esos tres, ya tienes que meter el dinero de verdad el año que viene. Porque ya no estará ninguno de los tres seguro. Seguro. Efectivamente. O sea, que realmente la gente que, por ejemplo, está muy preocupada porque sabemos que tenemos un buen equipo, joven, pero que parece que al Madrid todavía nos falta como ponerle la guinda, ¿verdad? Esa es la sensación que tenemos todos, ¿verdad, Tomás? Sí, le falta la guinda de un delantero. Exactamente. El año que viene, ¿qué pasa? Tiene el crédito de que el año pasado es el balón de oro, es el máximo golero de la Champions, máximo golero en España, mete 44 goles que no los había marcado en su vida en una temporada, con 34 para 35 años, hace la mejor temporada de su vida. Había que darle crédito este año. Este año, ¿qué pasa? Que ya ha pagado físicamente. A lo mejor ahora, en sus últimos dos meses y medio, se recupera y termina bien. Y seguirá jugando. Por eso depende mucho. Fíjate, la gente tiene mucha prisa. En el Madrid, las cosas de Palacio van despacio porque tú en verano puedes fichar a quien quieras. No, es que en el Madrid se le quedan todos. No, no, perdóname. Si el Madrid llama a un delantero, olvídate de Jalan y de MAP, que eso es un insulto aparte. El Madrid llama mañana a Blaubic. Si Blaubic ha visto como Frank García espera a junio, sabe que está firmado que el 1 de junio del Madrid, espera. Tú le dices a Blaubic que va a venir y espera. Ya, porque la gente quiere jugar en el Real Madrid. Claro, es que es el tema. Y dice, espera. O sea, el Madrid dice, espérate, ¿cómo termina la temporada? Si la temporada termina mal, digo, jugando mal y Kroos se ve mal, Kroos es el primero que dice que nos renueva. Vamos a ver Mori si sigue. Vamos a ver cómo termina. Y si Benzema se ve que termina mal, habrá que fichar un delantero. Un estilo José, un estilo Borja Iglesias, lo que tú quieras, pero habrá que fichar un delantero. Aparte de una cuesta, cuidado. Álvaro Rodríguez, que a Álvaro Rodríguez le tienes que dar muchos minutos, y Álvaro Rodríguez es un delantero, gran delantero que lo tienes en casa. Lo que tiene que hacer es jugar. Exacto. ¿Tú crees que el Chalotice va a volver con él? ¿El qué? ¿Tú crees que Ancelotti se va a atrever con Álvaro Rodríguez? Ha visto, no se atrevió. El otro día estaba tocando Barcelona y dice, no se atrevió. Se tiene que meter más, no solo 10 minutos, 15. Se tiene que meter media hora. Está teniendo demasiado respeto con Borja Iglesias, demasiado respeto con Benzema y Álvaro Rodríguez en Barcelona porque no estaba. En un partido así tiene que salir en el minuto 60, en el minuto 55. Y el Madrid se centraba en Álvaro Rodríguez y faltaba un delantero. Pero si llega hasta Álvaro Rodríguez, Álvaro Rodríguez es el estilete que le falta al Madrid, al esquema actual. Y Álvaro Rodríguez tiene que jugar mucho más. Ya, ya, ya. ¿Sabes cómo a partir del sábado va a jugar mucho más? A partir del domingo va a jugar mucho más. Ya lo verás. Ojalá. ¿Qué pasa? ¿Le han dado un toque a Ancelotti desde dentro? Hombre, no un toque en el club. Estos son cosas de dirección deportiva. No gustó la alineación que sacó en la Supercopa cuando salieron Kroos y Modric juntos que se demostró contra el Barcelona. Que no se puede jugar con los dos juntos porque juegas con dos menos, marcando y vigilando que con Benzema son tres. No puedes vigilar, tapar al final al contrario con ocho. No puede haber tres jugadores que no marquen. Está clarísimo que Kroos y Modric en los grandes partidos, digo los grandes partidos, no contra el domingo contra Valladolid. Contra Valladolid pueden jugar Kroos y Modric perfectamente porque vas a tener el balón. Pero los grandes partidos con el Barcelona, con el Chelsea, con el Liverpool, donde hay mucho físico, no puedes jugar con los dos. Porque son poderes que si tienes el balón muy bien, pero si no tienes el balón no tienen velocidad para frenar el gran físico que ponen los contrarios. ¿Viste el Liverpool cómo corría? Pues cómo corría el Chelsea. El Chelsea es peor que el Real Madrid técnicamente, pero van a volar, van a volar. Y el Madrid, o sea, Kroos y Modric, uno de los dos sí. Y que se releven unos a otros esos partidos sí. Pero los dos juntos no puedes jugar. Y Benzema, que no baja porque también está, recuperando físicamente, no está al 100%, no puedes jugar con ocho, que queden tres jugadores libres para subir. No puede ser. Efectivamente. Y además, no gustó. Al club no le gustó. Es una información deportiva. No le gustó, le pasó a su poder Copa de Europa. Y peor fue que el otro día, el Camp Nou en Liga, aparte del atraco, que fue un atraco total, y no es opinión, es información, porque la de Gabi es roja, minuto 60, van a empate a uno, y el Barcelona juega con 10. Y el Madrid ese partido lo gana de calle. Ya no hablo ni siquiera del fuera del juego del gol de Asensio. No hablo de que el gol de Kessie es falta, clarísima, de Lewandowski a Carvajal. Ya no hablo ni de eso. Se queda con Gabi, que le mete 60 con 10, y el Madrid gana ese partido. Dicho eso, jugaron también Kroos y Madrid. No puede ser. Y estaba en el banquillo Chouameni y Ceballos. No puede ser. Hay que meterle físico. Y se lo hubiera metido el Madrid. Físico, fíjate, físico. Ceballos le mete físico y una clase impresionante. Si ese partido le mete a Ceballos y a Chouameni, sabiendo, como sabes, que cuatro días antes Kroos y Madrid habían jugado 81 minutos contra el Liverpool. ¿No puede ser? Efectivamente, ahí está. Yo me expresé en la misma dirección. Dije, si pones en el partido del Liverpool que te traes un 2-5, y pones a Kroos y a Madrid juntos, y luego les metes otra vez en el 11, más Benzema, que no estaba para jugar, para mí eso es de verdad un delito absolutamente punible por parte de Ancelotti. O sea, creo que ahí se equivocó totalmente. Hay una cosa que te digo, Jota. A mí ha habido una persona dentro del club, cerca del vestuario, que me dijo hace unas semanas, dice, lo que hay que hacer es sentar una semana a veces más. Que no juegue un partido, que lo vea aquí, que entrena y que entrena y que vuelva. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y dice, es mejor. Y que salga Vábalo Rodríguez. En aquel momento estaba Vábalo Rodríguez bien, que el otro día no estuvo bien, por un problemita. Vábalo Rodríguez titular. Claro que sí. O sacas a Rodrigo primero y a Álvaro Rodríguez lo metes después. ¿Pero por qué hay tanto miedo Tomás a sentar a Benzema? Es que no lo entiendo. A Benzema y a Kroos. A Benzema y a Kroos. Ancelotti, porque como Ancelotti, al final tuvo el mismo problema, son jugadores, han sido jugadores, y son entrenadores de la vieja escuela. Que no estaban acostumbrados, ni siquiera antiguamente cambiaban a los 75 metros 80, dos cambios que había. ¿Te acuerdas? Ahora tienen cinco. Y les da miedo sentar a las vacas sagradas. Que no. Pero te estás conterando a ti mismo. Los dos errores que has cometido de alineación en la Supercopa contra el Barcelona y en la Liga contra el Barcelona, al final te pasan factura a ti. Exacto. Y el Real Madrid tiene en ti. Y se lo siento mucho. Es que ya Kroos tiene 32-33 y su jugador diésel. Con el balón es muy bueno. Si el balón lo tiene el Barcelona o lo tiene el Liverpool, no es nadie. Le pasan como balas. Y lo mismo le pasa a Modric. Entonces, si ves que el balón no es tuyo, tienes que jugar con otros. Yo entiendo que uno de los dos, por experiencia, para repartir el juego, o sea, que es uno de los dos, y se relevan. Un día juega primero a Kroos y sale Mouris en el minuto 55 y al siguiente partido metes a Mouris y metes a Kroos en el minuto 55. Oye, sí que pueden repartirse los partidos perfectamente. Digo, los grandes partidos. Y después en los partidos normalitos pues puedes jugar más o menos. Claro, pero no puede ser. Claro, son errores y te van contra a ti. Y después tampoco... Ahora empiezan a utilizar más los cambios. Vamos a ver. Cuando metió en esos minuto 60, metió, ¿te acuerdas? Metió a Chomeny, metió a Rodrigo, metió a Ceballos contra Barcelona en la Liga, el maricojo del balón, ¿te acuerdas? Y creó cinco ocasiones de gol, el gol de Asensio, claro, haberlo metido mucho antes. Si tienes cinco cambios, haz cuatro cambios de golpe. Cuatro cambios de golpe, tres de golpe, pero ya en el minuto 55 y le metes un ritmo al partido, pero está acostumbrado a hacer los cambios en el minuto 75 para que no se le mosquee Kroos y Benzema. Se está mirando siempre a las vacas cerradas y eso no es así. ¿Tú crees que la directiva está empezando a sospechar eso precisamente? Que está siendo demasiado condescendiente con determinados jugadores. Sí, claro, ya le han dicho que tienen que jugar los mejores, que tienen que jugar los mejores y ya está, tienen que jugar los mejores y ya está, ustedes tienen nombres, ese es el tema.